Yo quiero mencionar y reconocer el gran trabajo que está haciendo Porfirio. Mire, como ustedes saben, Promipime es una entidad que tiene varios años creada, pero anteriormente su desarrollo era mínimo. Hoy Promipime es una entidad que tiene alcance nacional con un dinamismo extraordinario en donde cada mes vemos como la cartera, nosotros como Banco de Reserva somos miembros del Consejo de Directores de Promipime y vemos los números. Porfirio ganó banquero, pero se ha dado buen banquero. La verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario en el crecimiento de la cartera y en impactar todos los sectores económicos de las Promipimes. Señores, esa feria de préstamos, que muchas veces al principio cuando Profirio se inventó eso y nos lo decía, mira, vamos a hacer una feria de préstamos, vamos a trasladarnos a la provincia, a los municipios. Uno se queda bueno y va a ver cómo va a funcionar eso y ha sido un éxito.